Vamos a conversar de ello con Carlos Gallardo, gerente general del IP, porque se ha hecho todo un estudio en cuanto a productividad y un comparativo de cómo ha avanzado, cómo ha retrocedido, si es que tomamos en cuenta los años desde que inició la pandemia. Bienvenido. Muchas gracias. Coméntenos entonces, ¿cuánto ha caído la productividad laboral desde que comenzó la pandemia? Estamos hablando del 2020. Sí, mira, lo que hemos hecho es estimar primero cuánto sería la productividad hoy si hubiéramos seguido, si esto hubiera seguido creciendo al ritmo que venía antes de la pandemia. ¿Y cuánto debería ser la productividad? Y ese valor, bueno, al menos debíamos haberlo mantenido a ese ritmo, significaría que no hubiese caído los 3.000 soles o 10% que estimamos que se mantiene por debajo de lo que realmente estamos observando. Esto quiere decir que cada trabajador está produciendo 3.000 soles menos en promedio, que no es otra cosa que el PBI, digamos, dividido entre el número de trabajadores. Entonces, esto está por debajo de otros países de la región, como Colombia, Chile, Brasil, México. Incluso en el caso de Brasil y de Chile ya tienen un nivel por encima de este estimado si hubieran seguido manteniendo su productividad a ritmos previos a la pandemia. Y si habláramos solo de la región Perú, ¿en qué puesto nos quedamos? Mira, el Perú, dentro de la región, ¿no es cierto?, tenemos a Moquegua, hay una dispersión importante entre las regiones y sus niveles de productividad. Moquegua tiene una productividad superior a los 115.000 soles, es 8 veces más productiva por trabajador que regiones como San Martín y Amazonas, por ejemplo. Entonces, claro, cuando tú tienes a estas regiones como Moquegua y Lima y las extraes y miras la productividad, estamos hablando de al menos 16% menos de productividad porque estas regiones más grandes, Lima es 40% del PBI nacional y más productivas, jalan el promedio hacia arriba. O sea, por ejemplo, si quisiéramos ser un poco gráficos, ¿no? Y un trabajador de Moquegua haría la labor de cuántos trabajadores de Amazonas, por ejemplo. Es como 8 veces, 8 veces, sí, 8 veces en una misma unidad de tiempo, en este caso un año, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver, digamos, lo que están produciendo, ¿no? Moquegua es una región minera, de actividad minera importante, que recibe niveles de inversión, especialmente en minería muy importantes y eso permite que la economía como un todo, debido a los eslabonamientos o encanamientos que tiene la minería, irradi pues hacia otras actividades económicas, ¿no? Es una región más productiva. Ahora, entendemos que la pandemia nos ha hecho retroceder, ¿no? Pero, ¿es solo este problema que se ha registrado en los últimos años lo que ha repercutido en el avance de la productividad o hay otros factores? Yo creo que la pandemia es un gatillador, ¿no? Digamos, si quieres, la observación aquí es, oye, estamos tardando más que otros países de la región en recuperar esos niveles de productividad, pero esto es algo estructural, ¿no? Los principales determinantes de la productividad están vinculados al capital humano, que son salud y educación desde chiquitos y si están recibiendo todas sus vacunas, si están bien nutridos, hasta la educación que reciben técnica y universitaria, está vinculado también a la infraestructura, cuánta conectividad tienen, si están, digamos, cuánto tardan en llegar a trabajar, ¿no? Cuánto tiempo se pierden en un autobús para llegar a trabajar y también está vinculado a qué tan eficiente es el mercado en asignar los recursos. Y aquí en el Perú, pues, estamos jalados, el nivel de informalidad es altísimo, ¿no? Tenemos 76% de informalidad laboral y esos trabajadores informales producen un 20% de la economía en promedio, ¿no? Entonces, son varios trabajadores, muchos de ellos en micro y pequeñas empresas que son menos productivas, trabajando de manera informal, produciendo muy poquito, ¿no? Entonces, eso es un poco los grandes determinantes y por eso es que a nivel de país, hoy, como hablabas, que necesitamos medidas para retomar las tasas de crecimiento importantes, hace falta enfocarnos en trabajar cómo podemos hacer para acelerar este crecimiento de productividad. O sea, ¿se podría decir que esto es el resultado de años, de periodos, de periodos atrás de, de repente, mala elaboración de políticas públicas, bajo avance en la educación, bajo producción en general a nivel de sectores? Es bastante estructural, como te decía, tenemos un Consejo Nacional de Competitividad y Formalización que existe hace más de 20 años, trabajando estos aspectos con mayor énfasis en el camino, se han desarrollado planes que han quedado inconclusos o que se han ido abandonando. Estos planes siempre se pueden hacer mejor, pero tienen aspectos ahí, no sé, el plan del 2019 tenía como meta tener una tasa de anemia menor al 15% para estos años y estamos bastante lejos de alcanzarlo. Y así, o sea, las medidas importantes para mejorar productividad ya están escritas. Lo que necesitamos es voluntad política y, digamos, una estrategia desde el Ejecutivo y del Congreso para poder conseguirlo en el plazo de tiempo más corto posible. Claro, ahora lo que mencionas es preocupante porque actualmente la pobreza se ha elevado y esto definitivamente va a impactar en la calidad de vida de las personas, en su calidad educativa, en su calidad alimenticia también, ¿no? Con esto voy a, ¿cuándo en todo caso nos vamos a recuperar o alcanzaríamos los niveles en los que deberíamos ya tener? O sea, la pandemia ha castigado fuerte en términos de salud, en términos de educación, porque, digamos, tenemos que recuperar el tiempo perdido, por decirlo de algún modo. Entonces, no solo íbamos, si quieres, un poco atrás con estos problemas estructurales en formación de capital humano, salud y educación, como te decía, o infraestructura, sino que ahora se hace más urgente porque la pandemia nos ha golpeado, necesitamos recuperar ese tiempo perdido y, digamos, se está reflejando en esta desaceleración económica que hace más importante que nos pongamos a trabajar de una vez en estos aspectos que permitan retomar esta senda de crecimiento a tasas más altas. Y se convierte ya en un factor que retrasa nuestra recuperación, ¿no? Aparte del fenómeno El Niño, de las protestas que se están presentando también. Sin duda, porque, digamos, si nos impactaría menos, o la recuperación sería más pronta si tuviésemos niveles de productividad mucho más altos, porque de repente, claro, nos enfrentamos a shocks que nos impiden producir como antes, pero apenas se levantan los shocks debiéramos volver a esa tasa de productividad. Pero no somos tan productivos como antes, no estamos formando este capital de personas, de capital humano necesario para crecer más rápido. Y entonces, digamos, ya se fue el shock y no seguimos, más bien, seguimos afectados por este shock y cómo nos ha dejado en términos de formación educativa, en términos de salud o conectividad, la falta de inversiones en infraestructura que permitan que las regiones estén más conectadas. Ahora, ¿qué sectores serían los menos productivos? ¿Qué actividades económicas, sectores? Mira, yo creo que es determinante la conectividad, ¿no? O sea, regiones de la Sierra Central, ¿no es cierto?, con muy poca conectividad, para llegar a Huancabelica, a Purímac, o sea, necesitas varias horas de transporte o vuelos que no salen todos los días, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces productivo una región que no puede sacar los productos que producen de manera eficiente, no? Incluso aquí en Lima, ¿no? ¿Cuán más productivos podríamos ser si tuviéramos un sistema de trenes de transporte que nos conecten a toda la ciudad, no? Mucho más productivos porque en lugar de tomarnos dos o cuatro horas para transportarnos, tomaríamos de repente solo una hora al día. Entonces, tan solo aspectos como la conectividad permitirían ser más productivos. Otro tiene que ver con la salud y la educación. Un niño que crece en un hogar sin agua, sin saneamiento, sin recibir su vacuna, sin las dosis adecuadas de hierro, es un niño que posteriormente, 20 años después, va a ser muy poco productivo, menos productivo de lo que debería ser un niño en condiciones normales. Claro, y condenado probablemente hasta la pobreza. Ahora, Carlos, la pregunta en cuanto a esta recuperación, ¿no? Se tienen que mejorar, obviamente, las políticas públicas, pero ¿hay algún aspecto urgente que se pueda solucionar para poder incrementar o mejorar un poco este panorama? Mira, yo creo que el Ejecutivo ha dado algunas señales de reactivar las mesas ejecutivas, las mesas de estrabe de proyectos de inversión, que es Elesi ahí en el MEF. Tienes el Consejo Nacional y el plan que sería bueno, que el ministro ha anunciado que se va a actualizar. Sería bueno hacerlo, avanzar con eso de manera rápida este plan. Por ejemplo, la Ventanilla Única Minera está ahí en ese plan hace cuatro años, pero está abandonado, ¿no? La reforma de los regímenes tributarios MIPES está también en este plan hace cuatro años y está abandonado, como te digo. Entonces, hay un espacio para sobre lo que ya está escrito, incluso sin necesidad de actualizar el plan. Es decir, bueno, hay cinco medidas, ¿no? Estas son las más importantes, te he mencionado dos. Hagámoslo de una vez. Está lo de la anemia también, está lo de mejorar, fortalecer la educación técnica productiva, está hacer más competitivo nuestro marco laboral, que hoy no promueve la empleabilidad. Todo eso está escrito en el plan hace cuatro años que está abandonado y viene de una discusión larga de sobre qué necesita el Perú para, qué grandes reformas estructurales necesita el Perú para mejorar la productividad. Entonces, eso está, podemos avanzar. Serías que son alrededor de 3.000 soles menos los que producimos cada peruano. Sí. ¿Qué podría hacer el Estado con esta cantidad de dinero, si hablamos en términos generales? Mira, a ver, para ponerlo de repente en unos términos relativos, no sé, 500 kilómetros de carretera o 1.000 kilómetros de carretera valen 5.000 millones de soles. Lo que puede crecer la economía, si somos más productivos, un punto porcentual más nos permitiría hacer, digamos, cubrir los requerimientos de brecha de infraestructura vial existente a la fecha, si pudiésemos recuperar esta productividad perdida en estos años. Perfecto, Carlos. Te agradecemos mucho. Carlos Gallardo, gerente general de IP, dando información.